Esta es una actividad de organización de privados de comerciantes de aquí de la calle Rodó que invitan al resto de comerciantes del rubro gastronómico fundamentalmente de todo el departamento. Y bueno, una mañana muy fría, pero se aprovechó la venida de muchas excursiones. El efecto Poz San Cono ya lo sabíamos y había por lo menos varios micros y dos excursiones que venían. Nosotros le informamos de que existía esa posibilidad. Algunas se quedaban en Florida, otras iban para visitar Cardal o la ruta de los jesuitas que son las que estaban más sonando, pero participaron. Y por lo tanto hubo una importante venta de todos los 30 expositores. Hubo gente de Sarandí Grande, de Mendoza. Aparecen quesos de cabra que no teníamos ni otros conocimientos, pero también quesos artesanales, panes artesanales. El tema de productos para sin gluten, celíaco, hipertenso. También otras actividades típicas de aquí. Santiago Cuello haciendo una cazuela de matambre. Todos productos muy elaborados y ese es el sentido de poder probar esto periódicamente. Hubo el marzo, ahora ellos plantearon hacerlo en junio como homenaje a la parte de San Cono y de la inmigración italiana. Más tarde en la capilla, porque hacía mucho frío, el coro de la sociedad italiana actuó de una manera en ese sentido de homenaje uniendo este turismo religioso que tenemos con lo cultural y ahora lo gastronómico. Y nosotros lo estamos difundiendo en áreas como Montevideo, porque la mayoría de las excursiones son ahí. Entonces me parece que es agregar un valor a este tipo de actividades. Bueno, importante convocatoria. Seguramente se reeditará, seguirá realizándose este tipo de actividades. Evidentemente que hay muchas actividades que nosotros apoyamos. Por ejemplo, está la Feria Verde que organiza el desarrollo, el paseo del mercado que hace ADEF, para estimular este rubro, como te digo, gastronómico. Ahora surge esto desde los privados. Entonces hay que irlo observando, escuchando y coordinando para que estas posibilidades se puedan hacer. Me imagino que van a aprovechar las épocas más lindas de primavera y verano, pero todo esto tiene que ser debidamente coordinado para poder potenciar más.